Viajeros, estamos en un pueblito muy hermoso, un pueblito que pertenece a la provincia de Jaén, es Ambato Tamborapa, un pueblito que tiene el potencial económico más importante, es la zona rocera. Este centro poblado pertenece al distrito de Bellavista. Es así que tú puedes venir a conocerlo, está en la Panamericana Norte, rumbo a Ecuador, a Namballes, a Ignacio, y obviamente por acá también transcurre la zona de Huancabamba. Acá es un puerto, es la intersección, y puedes venir a conocerlo este pueblito, pues es muy hermoso, rural y a la vez urbano. Vamos a invitarte a conocer este pueblito que es genial y estupendo. Ver su iglesia de Ambato Tamborapa, es una iglesia bonita, hermosa y a la vez muy representativa en este centro poblado. Puedes conocerla, está en el centro y en la avenida principal. Ver un parquecito urbano, a la vez rural, y donde se concentra la gente los días domingos, hacer su negocio, a pasear un momento y hacer el momento de relax. Puedes venir a este parquecito, sentarte y compartir un día ameno. También hay restaurantes que puedes compartir un desayuno, un almuerzo, con tus amigos y familiares, y de paso puedes hacer la escala a Huancabamba y también a San Ignacio y otros anexos. Esta es la avenida principal, la que transcurre hacia San Ignacio. Así que viajeros, puedes conocer este pueblito de Tamborapa, muy bonito y muy hermoso. La ruta Jaenza-Inazio-Tamborapa, y vamos a conocer los comerciantes y todos aquellos que se dedican a este negocio y hacen para que tú vengas acá viajero. Bienvenido a conocer este pueblito hermoso de Tamborapa. Gracias. 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 Gracias.